Esta charla es la grabación de Innovación en Dislipidemias, que es una charla que di para el CIEMPOSIO de la Asociación Colombiana de Endocrinología en días pasados. Me interesa hablar de esto porque cada vez vamos teniendo más evidencia de artículos. Esta semana estamos en el ACC, que es el American College of Cardiology, y salieron los resultados del estudio CLEAR Outcomes, que es con ácido empedóico. No es una molécula que vayamos a tratar en esta. Lo vimos en una charla previa sobre lípidos. Pero este medicamento, el ácido empedóico, demostró disminución en los eventos cardiovasculares. Entonces yo creo que todos estos medicamentos nuevos van a ir mejorando los desenlaces en medicina. Ahora bien, tenemos que entender que en biomedicina y la mayoría de medicamentos que utilizamos disminuye porcentajes pequeños. El efecto es modesto. No es el efecto como, por ejemplo, el paracaídas. Por eso no se hacen RCTs de paracaídas, porque en el 99.99% de los casos, un paracaídas va a ser efectivo y no necesitas un RCT. Esas disminuciones absolutas en el riesgo, como estas cosas, o como, por ejemplo, un torniquete en una amputación, aunque hay vasoespasmo, que la reducción absoluta puede ser del 40 al 50%, o ECMO en falla respiratoria, es distinto de la mayoría de medicamentos. En medicina, la mayoría de los medicamentos, hacemos pequeños robos en porcentajes, con reducciones de riesgo relativo del 12, 13, 15%, lo que corresponde a una reducción absoluta de riesgo de 1, 2 o 3%. Entonces debemos entender eso, porque hay veces que mencionan, no, es que este medicamento solo disminuye el riesgo absoluto de un 2%, o la mayoría de los escenarios es así. Entonces innovación en dislipidemias, me gustaría empezando con estas dos personas. ¿Listo? Este es el profesor Yuval Noah Harari, que escribió algunos libros que les voy a mencionar ahora, y la doctora Jennifer Doudna, que ganó premio Nobel por la tecnología CRISPR. ¿Por qué es importante hablar de ellos en innovación en dislipidemias? Porque en uno de sus libros, el doctor Yuval Noah Harari discute los aspectos éticos de la tecnología en CRISPR. CRISPR nos va a permitir hacer edición génica, edición genética, y ya se está utilizando en algunas enfermedades. Si usted tiene algún factor de, por ejemplo, un factor 8, un factor 7, que es una hemofilia, usted no tiene ese factor, usted puede hacer una edición génica, introducir el factor y hacer que la persona se cure de la enfermedad. Esto plantea unos dilemas éticos importantes, porque pudiera pensar el ejército de China, que quiere crear soldados que sean 10 centímetros más altos, introducir alguna variable génica que haga que tenga una talla más alta, o que sean resistentes al frío, o que sean más tolerándoles al hambre. Recuerden que las cosas que nosotros utilizamos en medicina para el bienestar de la humanidad, alguien también lo está pensando, alguien también lo está pensando, cómo lo puede utilizar en beneficio propio o en automejoramiento. El ejemplo es algunos medicamentos que se utilizan para la vigilia, que lo utilizan algunas personas para poder mejorar su desempeño académico, entre otros. La doctora Jennifer Doudna tiene varias charlas en tech, donde nos menciona sobre lo que es la tecnología CRISPR, y ya les va a recomendar algunos libros. Esto tiene importancia por innovación en dislipidemia, porque algunos de los factores genéticos en dislipidemia son monogénicos. Es decir, usted tiene, por ejemplo, hipercolesteroína familiar porque no tiene receptor DLDL. Usted pudiera introducir el gen del receptor DLDL y curar la enfermedad, que es toda la parte de innovación en tecnología. Recordemos que en Colombia, la principal causa de muerte a nivel mundial siguen siendo las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares, y acá tenemos la diabetes mellitus. Tenemos otros tipos de cáncer, hay metidos como causas principales, pero esto nos genera que los enfoques iniciales deben ir en prevención, bien sea primaria o prevención primordial, de enfermedades isquémicas del corazón y enfermedades cerebrovasculares, y uno de los factores implicados en la terosclerosis de estas enfermedades, o en la génesis de estas enfermedades, claramente es el colesterol. ¿Cómo podemos disminuir el riesgo cardiovascular? Recordemos que en los últimos 30 años tenemos más de 300 estudios, más de 2 millones de participantes en estudios epidemiológicos de corte y perspectivos, y más de 20 millones de personas, años de seguimiento en estudios de lateralización mendeliana, y más de 30 estudios con clinical trials, con la mejor evidencia disponible, que son los estudios lateralizados controlados con placebo. Y recuerden que los estudios lateralizados controlados con placebo son un invento del siglo XX. Esto no lo pensaron los griegos, esto no lo pensaron los egipcios, esto no lo pensaron los romanos. Es un desarrollo de 2000 años hasta el siglo XX, donde pudimos diseñar los estudios clínicos que van a bloquear todas las potenciales variables confusoras, todos los sesgos que hay en los estudios observacionales. Entonces, el estudio clínico o el RCT tiene una relevancia importante, porque nos permite hacer un control importante de los sesgos. Y de estos, tenemos más de 30 estudios aleatorizados controlados con placebo que nos permiten demostrar que hay una sensación lineal entre la magnitud de exposición vascular al LDL y el riesgo cardiovascular. Es decir, entre más alto sea su LDL, mayor riesgo cardiovascular. Hay, como lo vemos acá, acá tenemos entre más alto sea su LDL, tiene más riesgo cardiovascular, y entre más bajo sea su LDL, hay una disminución en el LDL. Y cada vez que disminuimos el LDL, un 38 miligramos por decilitro, hay una disminución de riesgo cardiovascular de aproximadamente el 20%, y esto ha sido demostrado básicamente en los estudios del grupo de Clinical Trial and Collaboration de la Universidad de Oxford. Y hay una disminución en muerte coronaria del 20%. Entonces, mira que estos 25 años de evidencia, esto relativamente no es tan viejo con hipertensión, aunque hipertensión durante muchos años se creyó que eso era una respuesta normal y no se trataba la hipertensión. Solo en los últimos 50 años demostramos que la hipertensión será un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular importante y para otros desenlaces como falla cardíaca, y la pudimos tratar hoy en día. Pero en lípidos, la historia es más nueva. Por eso hay tanta controversia en lípidos. Les recomiendo ahora, ya les voy a mostrar unos artículos de por qué la controversia del colesterol. Pero miren que hemos venido demostrando a nivel mundial una disminución en el LDL, bien sea en RCTs y también con estatinas. El LDL en el mundo está disminuyendo. Entonces, esto es parte de la controversia del colesterol que yo les menciono, que son los terraplenistas del colesterol que no creen que el colesterol hace alguna enfermedad. Y esto parte por algunos libros como estos. Estos libros ustedes lo pueden conseguir en Amazon y son pues lo que nosotros llamamos en medicina CUAC o inventos, que son personas que sacan unas teorías con un discurso científico con algunos términos biomédicos que hacen confundir a las personas. Entonces, entre estos argumentos de por qué los terraplenistas del colesterol dicen que el colesterol, no sé si es una enfermedad cardiovascular, es que mencionan que los carbohidratos son el problema. El aterrochlor es una enfermedad compleja, listo. Es una enfermedad que tiene un componente genético y un componente medioambiental importante. Pues si bien la aterosclerosis no solamente es medida por el LDL, tiene una complejidad mucho más grande que solo el colesterol LDL. Entonces, claro, acá hay un efecto importante de APOE. Ya sabemos que APOE en jóvenes sea posiblemente una mejor medida de la exposición al LDL. Y APOE es DEVAD, que son todas las partículas malas del colesterol, incluyendo tririserios. El otro argumento es que los médicos sobreprescribimos estatinas, no estilo de vida. Nosotros siempre prescribimos estilos de vida. Lo que pasa es que hay gente que no quiere hacer lo que hay que hacer. Usted lo ve en la consulta con obesidad. El paciente con obesidad sabe que es lo que tiene que hacer. Él sabe que debe hacer ejercicio, sabe que debe comer, y posiblemente el papel de nosotros sea estimularlo o buscar ese cambio en el chip para que haga esos cambios en el estilo de vida. Y adicionalmente, el estilo de vida es muy bueno, pero en pacientes con hipercolesterolemia familiar, así coman bien, así hagan mucho ejercicio, el riesgo cardiovascular o el LDL sigue estando alto. Ahora bien, si me llega a mí un paciente con el LDL alto y no se maneja bien, pues lo primero es que se maneje bien y de ahí miramos cuál es su LDL residual luego de haber hecho cambios en el estilo de vida. Las estatinas no son efectivas en mujeres ni en mayores. Eso sí está demostrado. Son efectivas en mujeres y en mayores. Son muy caras. Hoy en día están incluidas para Colombia en el PBS y son genéricas. Esa patente ya se perdió. Entonces, este argumento se cae. Las personas que dicen que eso es por conflicto de intereses o que es por la industria, las estatinas están en el pozo. Usted ya consigue rosuva estatina de diferentes casas comerciales y diferentes casas genéricas con un costo muy accesible para la población general. ¿Tiene efectos adversos graves? No, eso no tiene efectos adversos graves. Sí, tiene algunos efectos. Un incremento en el riesgo de diabetes del 9%, miopatía, pero son eventos adversos que son relativamente raros. Y acá hay un sesgo que es muy importante. Por eso los estudios observacionales tienen ese sesgo de supervivencia y de seguimiento. Es que la mayoría de infartados tiene LDL normal y en sanos tiene LDL altos. Esto es un sesgo muy interesante. Es decir, si usted sigue en el tiempo, las personas ancianas, es un sesgo de supervivencia. Es decir, usted va a ver los pacientes que sobrevivieron, pero no va a tenerlos de 50 o 60 años que tuvieron un infarto y se murieron con LDL 190. Son sesgos, por eso son importantes los RCT y por eso menciona esto al principio. Entonces, miren, este es nuevamente el análisis del Clinical Trial y Collaboration. Y este es que con estatinas o con la disminución del colesterol, una mortalidad, básicamente con estatinas, por todas las causas. Para las personas que digan que las estatinas no disminuyen la mortalidad, sí, mírenlo acá está demostrado. El RR es de 0.9, es decir, una disminución de mortalidad del 10% por cada disminución de 38 miligramos por decilitro. Está claramente demostrado eso. Y esto sale de esta historia clínica. Miren, este es un paciente de 5 años de edad infartado con una enfermedad cardiovascular de 3 vasos, con santomas, un LDL de 1000. El paciente a los 3 meses se murió esperando un trasplante cardíaco. Y esto es una alteración básicamente en el colesterol LDL. Tienen niveles de LDL básicamente altos que hacen que la exposición que usted va a tener de por mía en 20 o 30 años, la tengan 3 en 4 o 5 años y se vaya a manifestar. Sí, es un fenotipo extremo, pero esto también pasa con hipercolesterolemia familiar, heterocigota y con otras alteraciones en el colesterol. Y aparte de eso, no solamente las estatinas han demostrado disminución en el riesgo cardiovascular, por eso mencionaba en pedoico, sino que los inhibidores de PCCK9, el bypass ileal, la estatina, la dieta, niacina, fibrato, acetimibin, inhibidores de STP, todo lo que ha demostrado disminuir el LDL se ha asociado con disminución en el riesgo cardiovascular y no es solamente las estatinas. Acá faltaría actualizar con ácido empodico que también se logró lo mismo. Entonces acá varios memes que tenemos, tenemos el terraplenista, el colesterol que prefiere suplementos naturales o estatina y básicamente el que diga que las estatinas no sirven es mejor que se ponga a estudiar. Inclusive hoy en día que con el problema que tenemos de ciencia en que se está discutiendo mucho si la ciencia es apropiada o no y lo vemos más que todo en Estados Unidos donde la gente tiene sus propias opiniones, listo, y las opiniones como tal se deben ir a respetar las opiniones. Una cosa es partir de datos o de una opinión bien documentada o una opinión porque sí, esas opiniones no tienen ninguna utilidad. Entonces este meme por ejemplo menciona el meme que usted posteó es incorrecto en hechos en muchas formas y dice desafortunadamente sorry es 100% está muy bueno y acá le envían un link a las academias nacionales metanálisis de estudios que dicen lo contrario y él menciona yo creo que tenemos una diferencia de opiniones y ahí es donde sí respetan. Entonces la persona le dice no, estamos debatiendo si una pila gigante verificable de hechos objetivos es más creíble que algún meme de propaganda que no tiene sustancia y acá el tipo le contesta que mire le mando un link a las historias de Fox que dice lo mismo listo entonces esta es la discusión que hoy tenemos en día en ciencia por eso se requiere una lectura y en colesterol el problema que tenemos es que colesterol se volvió una enseñanza a través de una tradición oral y no de una lectura juiciosa de los medicamentos y siempre nos mencionan las anécdotas listo lo tengo una discusión en que algunos seguidores de X personaje están discutiendo que no es que a mí me encontraron tal examen alterado y por eso estoy eso se llama la falacia de las anécdotas listo que es usar un incidente aislado para hacer un argumento en vez de buscar la evidencia total de dicha de dicho evento entonces el ejemplo que ponen acá más claro es yo conozco a alguien que lo acusaran falsamente de violación por ende todos los casos de violación son falsos pilas con eso que es una falacia de las anécdotas y los invito a que lean esta revisión se llama una historia interpretativa de la controversia del colesterol son cinco artículos son cerca de 100 páginas es muy bueno y empieza desde la controversia del colesterol todos los estudios mencionando cómo empezó cuáles eran las dificultades que teníamos al principio por qué se presentó la controversia del colesterol y por qué el colesterol hoy en día si tiene un impacto en la aterosclerosis y miren que este artículo nuevo de CEL sobre que hay de nuevo en la aterosclerosis el fenómeno inicial es el LDL si hay oxidación una cantidad de cosas hay comida hay ultraprocesados pero la aterosclerosis es un fenómeno complejo y su evento inicial es el colesterol obviamente tenemos cambios en el paradigma de la aterosclerosis este artículo del doctor Peter Levy que menciona textualmente si tuviéramos el LDL en rango de neonatos posiblemente la aterosclerosis sería una enfermedad huérfana también menciona que tenemos cambios en el paradigma de la aterosclerosis ya la enfermedad cardiovascular no solamente es en los países desarrollados en nuestros países también se presenta tenemos una pandemia horrible de ultraprocesados de obesidad pero es claro que las estatinas a nivel mundial si han logrado una disminución en el LDL y miren que a nivel mundial la mortalidad por enfermedades cardiovasculares si ha venido disminuyendo ahora bien que actores nuevos tenemos en esto de innovación acá tenemos las lipoproteínas acá tenemos la lipoproteína minúscula y la vía del colesterol de receptor de LDL y la PSCK9 listo entonces desde el punto de vista genético si tenemos unas variantes es decir mutaciones con pérdida de función en la PSCK9 recordemos que la PSCK9 lo que hace es impedir el reciclamiento del LDL si usted tiene una deficiencia absoluta de PSCK9 listo usted va a tener un LDL entre 14 y 16 miligramos por decilitro como decimos acá de nación como dicen los paisas de nación usted nació con esa mutación usted no tiene PSCK9 y a pesar de tener un LDL muy bajo no tiene evidencia de enfermedad y si tiene una deficiencia heterocigota de la PSCK9 usted tiene una disminución del LDL hasta en un 28% y hay una disminución en el riesgo cardiovascular del 81% es decir hay personas que genéticamente son afortunadas porque tienen mutaciones en que su LDL es un poco más bajo eso se demostró en los estudios de la etorización mendeliana y hacen que sean afortunados y de ahí que podamos utilizar inhibidores de PSCK9 ahora bien ¿qué otras cosas pudiera hacer uno? usted pudiera genéticamente inhibir la PSCK9 una proteína que ya vamos a ver que es la angiopoyetina tipo 3 APOC3 o lipoproteína a minúscula o a su vez hacer un incremento en los niveles de receptor de LDL de APOC2 del CAT o de MTTP es decir como funcionan algunos de los medicamentos ¿cómo puede hacer usted esto? hoy en día y el problema de esto es la seguridad a largo plazo usted puede introducir mediante un vector viral o a través de CAS9 que es la tecnología con CRISPR hacer una introducción de un gen o eliminar un gen o hacer inclusive edición hipoginómica y crear nuevos medicamentos para estos pacientes y hay dos cosas que tenemos que entender en esto innovación y una cosa es la transferencia de genes y otra cosa es la edición de génica la transferencia de genes no requiere romper el DNA tiene un bajo riesgo de integración viral es eficaz a largo plazo tenemos más experiencia no la podemos deshacer y el problema es que tiene utiliza virus y puede tener reacciones inmunológicas la edición del DNA es una tecnología que es versátil edita el DNA y tiene eficacia permanente usted puede utilizar virus o sistemas puede hacer redosis solo puede hacer un target específico y también puede tener una posibilidad de reacciones inmunológicas y autoanticuerpos ¿qué tenemos nuevo? ¿qué va a venir nuevo a nuestro país? por lo menos en América Latina y en Colombia para las personas de Perú o de México que me están oyendo que son colegas que han estado muy activos en el canal es que el inclicirán es un RNA de silenciamiento es una molécula pequeña miren acá el inclicirán tiene una una rama antisentido y tiene una unión de GALNAC esto se va a unir a este receptor de asia a los glicoproteínas y lo que va a hacer es que va a buscar el RNA mensajero de la PCCK9 y lo va a bloquear usted va a silenciar el RNA mensajero de la PCCK9 y como les mencioné ahora si usted no tiene PCCK9 tiene más receptores de LDL y por ende su colesterol va a estar más bajo y va a tener una disminución en el LDL esta es una revisión en la revista colombiana de cardiología que nos aceptaron sobre un inclicirán acá tenemos nuevamente las vías de PCCK9 y tenemos RNA mensajero de interferencia contra la PCCK9 que va a inhibir la PCCK9 ¿qué ventaja tiene esto? es que la dosis inicial es a 90 días pero luego lo ponemos cada 6 meses entonces esto para la adherencia y en términos de adherencia para los pacientes va a ser mejor y la disminución absoluta del LDL va a ser importante y hasta ahora no ha mostrado un efecto adverso importante entonces ¿qué es inclicirán? los mencionaba acá este es el conjugado GALNAC y tenemos el RNA de interferencia acá de doble cadena que va a inhibir la PCCK9 es una terapia que es única para disminuir las concentraciones de LDL y de esto tenemos los ensayos clínicos orión falta que salga el orión 4 que es el que va a demostrar disminución de riesgo cardiovascular a futuro una proteína una partícula nueva que tenemos es la lipoproteína a minúscula la lipoproteína a minúscula acorde a las guías europeas se debería medir por lo menos una vez en la vida a todas las personas este es uno de los paraclínicos que no sé se debería hacer y miren que la lipoproteína a minúscula tiene APOB100 unas partículas oxidadas tiene la lipoproteína A y esto va a generar dos fenómenos importantes primero se va a asociar con aterosclerosis dos se va a asociar con calcificación de las válvulas aórticas y al parecer con incremento en trombosis es algo que es evolutivo pero la asociación más concreta es con aterosclerosis y con calcificación de la válvula aórtica es decir es un factor genético para la calcificación de la válvula aórtica acá tenemos el consenso del 2022 miren que la asociación entre enfermada cardiovascular y la hipoproteína A es lineal entre más alta tenga usted la hipoproteína el HR para enfermedad cardiovascular es más alto es un factor de riesgo genético para la astenosis valvular aórtica no hemos encontrado que es un factor de riesgo venoso y como con todas las cosas que alteran la hipoproteína se puede asociar con incremento en diabetes tipo 2 que es la ventaja de esto que ya tenemos moléculas que pueden interferir con esto tenemos olpacirán y tenemos pelacarsen el estudio más reciente es olpacirán olpacirán también es una RNA de interferencia similar a inclicirán que va a degradar ese RNA mensajero la hipoproteína y evita el ensamblaje de la hipoproteína A minúscula entonces es una molécula muy buena y tenemos ya un estudio validando el efecto de este medicamento esto fue publicado en el New England hace poco y miren acá como disminuye la concentración de la hipoproteína A minúscula listo a la semana 24 225 miligramos cada 24 semanas que es la ventaja de estas moléculas miren la disminución que se logra de la lipoproteína a minúscula y miren la concentración acá con diferentes dosis entonces una molécula que en futuro puede ser interesante la otra molécula importante es la angiopoyetina tipo 3 esta se produce en el hígado y miren que la angiopoyetina tipo 3 básicamente lo que va a hacer es inactivación de la lipoproteína lipasa la lipoproteína lipasa recuerden que va a escoger los triglicéridos que tenemos acá y va a liberar los ácidos grasos libres para lo que utilizamos normalmente nosotros en nuestra biología van a tener unas partículas de remanentes pero básicamente la angiopoyetina tipo 3 inhibe la lipoproteína lipasa es decir la inactiva y va a haber una acumulación de triglicéridos en el plasma y de remanentes o de partículas ríquidas en triglicéridos listo entonces si usted tuviera una angiopoyetina tipo 3 ineficaz usted mantendría la lipoproteína lipasa más activa trabajaría menos y tendría menos niveles de triglicéridos en el cuerpo entonces usted pudiera utilizar un anticuerpo monoclonal o una RNA de interferencia contra la angiopoyetina tipo 3 y hacer que la lipoproteína lipasa se mantenga más activa que se ha encontrado o que tenemos de interesante es que tenemos personas que tienen mutaciones en la angiopoyetina tipo 3 y tienen concentraciones más bajas de triglicéridos y hace una captación preferencial de los triglicéridos o de los ácidos grasos en el corazón y en el tejido adiposo marrón y miren acá que yo puedo con la angiopoyetina tipo 3 inhibirla bien sea con RNA interferencia con edición génica o con anticuerpos monoclonales y la angiopoyetina tipo 3 va que inhibe la lipoproteína lipasa pues va a estar inhibida por estos tres tipos de medicamentos que es interesante desde el punto de vista genético desde el punto de vista de fisiopatología es que la deficiencia de angiopoyetina tipo 3 protege contra enfermedad coronaria este es un estudio del Jack donde encontraron estos pacientes con una deficiencia absoluta de angiopoyetina tipo 3 unas variantes heterocigotas y pacientes que tenían un genotipo de angiopoyetina tipo 3 normal es decir estaba funcionando normal y miren este paciente que no tenía angiopoyetina este es un angiotac de coronarias miren que no tiene nada de placa de colesterol y su pariente que si tenía angiopoyetina mire como tiene unas plaquitas en el angiotac de coronarias es decir la angiopoyetina tipo 3 te protege de enfermedad coronaria miren acá el total de la placa en pacientes con pérdida de la función de angiopoyetina no tienen placa y en estos pacientes que si tienen un genotipo salvaje si van a tener placa 50-60% entonces en ellos adicionalmente que hicieron en este estudio mediante tecnología CRISPR que era lo que les mencionaba al principio un ratón wild type lo volvieron knockout para la angiopoyetina tipo 3 entonces miren los triglicéridos en este ratón knockout eran alrededor de 20 en el salvaje los triglicéridos eran alrededor de 100 y adicionalmente utilizaban otros vectores para hacer fenómenos como heterocigotos pero si usted no tiene angiopoyetina tipo 3 mire sus niveles de triglicéridos y colesterol total como son más bajos que es muy interesante esto que vemos acá y adicionalmente en bases de datos encontraron que las personas que tenían mutaciones en angiopoyetina tipo 3 y no estaban funcionando tenían un OR para enfermedad cardiovascular de 0.66 es decir es un OR que es protector entonces ellos mencionan en el Jack que estas líneas de evidencia son sugestivas de que la deficiencia de angiopoyetina protege contra enfermedad coronaria entonces miren los pacientes con deficiencia completa de angiopoyetina comparado con sus controles de primera línea es decir sus familiares tienen menos enfermedad coronaria o no tienen placa de colesterol hay grandes estudios de sucesión de deficiencia con angiopoyetina tipo 3 de manera heterocigota bien sea con ratones o por bases de datos que disminuye la enfermedad coronaria y adicionalmente lo mismo que se ve con los niveles circulantes hay una disminución del 35% en el infarto de miocardio en los pacientes que tienen niveles de angiopoyetina 3 más baja toda esta carreta para qué para decirles que si usted pone un medicamento contra la angiopoyetina 3 le va a ir bien acá tenemos una inactivación farmacológica y genética de la angiopoyetina 3 lo mismo que oligonucleótidos antisentidos contra la angiopoyetina 3 que van a disminuir esos niveles de angiopoyetina miren acá por ejemplo cómo se puede disminuir un oligonucleótidos antisentido y esto hace una disminución en los triglicéridos listo entonces esto es interesante porque me van a bajar adicionalmente miren los glicéridos 50% el colesterol LL 32% APOE 22% el no HDL 36% entonces esto es muy 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 interesante que nos pueden hacer y adicionalmente en Estados Unidos ya está probado evinacumab evinacumab es un inidor de la angiopoyetina es un anticuerpo monoclonal y esto va a hacer que tengamos una disminución en el colesterol LDL miren con evinacumab en hipercolesterolemia familiar cómo bajan los niveles de LDL y esto es bueno porque lomitapide que en Colombia es un medicamento muy caro que tiene algunos efectos adversos hepáticos yo creo que el problema con lomitapide para mí es su costo evinacumab sería la terapia estándar para hipercolesterolemia familiar en vez de aferesis de LDL o de de lomitapide miren cómo logra inclusive en personas que no tengan nada de receptor de LDL nul 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 una disminución importante en LDL el 45% en hipercolesterolemia familiar el efecto de evinacumab es muy parecido a evinacumab y alirocumab pero en homocigota miren que si hay mucha más potencia con evinacumab comparado con evinacumab o alirocumab que estos pacientes son personas que si tenían algo de receptor o algo de de actividad de su receptor entonces finalmente recordemos profesor Yuval Noah Harari con sus libros y la profesora Jennifer Goldman nos plantean que podemos utilizar edición génica y podemos utilizar algunas cosas para la mejoría de enfermedades en este caso innovación en dislipidemia el RNA interferencia los oligono cliótidos antisentido la terapia CRISPR nos puede mejorar el colesterol LDL y el riesgo cardiovascular y estos son los libros que les recomiendo de Yuval Noah Harari y el más reciente de Walter Isaacson que yo lo conocí por una biografía de Leonardo da Vinci que es muy buena esa biografía es muy buena se llama el código de la vida que cuenta la historia de la profesora Jennifer Dota entonces finalmente tenemos muchos medicamentos ya para tratar el riesgo cardiovascular como esetimib estatinas ácido empedóico vinacumab pelacarsenio el pasirán para la lipoproteína volanesor sen para los triglicéridos para pacientes con kilomicronemia familiar anticuerpos monoclonales contra la PCSK9 es decir tenemos cosas muy interesantes como mensajes finales la dislipidemia es un trastorno frecuente es un factor que se asocia a enfermedad cardiovascular hay un componente genético en la hipercolesterolemia que en algunos pacientes puede ser muy importante como una hipercolesterolemia familiar pero que puede ser genético en una manera importante hasta el 50 al 60% de los niveles de colesterol LDL son determinados genéticamente entonces hay pacientes que por más que usted les insista en estilo de vida por más que le insista en peso que eso es importante no van a disminuir su colesterol LDL y van a requerir medicamentos y van a venir terapias novedosas que afectan el dogma central de la biología molecular y les agradezco mucho por su atención por favor no olviden suscribirse al canal y darle un like a este video mil y mil gracias gracias Gracias.